Manejar una bicicleta doble no haya sido tan fácil Hace ratito casi nos fuimos para allá Necesitamos una sincronización increíble en los pedales Pero bueno, vamos a seguir con Contrarruta Bueno, ahora sí, estamos con Rudy, el encargado de Valdivia Rock Acá en Valdivia, Chile Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí a Contrarruta Y bueno, quiero comentarte de que Rudy es el encargado de Valdivia Rock Como te lo estaba diciendo Y también es presidente de la Asociación de Músicos de Rock ¿No es cierto? Bueno, contame un poquito acerca de tu trabajo ¿Qué es lo que hace el primero como la Asociación de Músicos de Rock Y luego como RockValdivia.cl? La Asociación de Músicos de Rock Valdivia Nace por una necesidad de agruparse la gente que hacía metal acá en Valdivia Estamos hablando del año 99 No teníamos donde juntarnos a hacer conciertos Terminaba siempre en destrozos Y en ningún gimnasio no nos quería pasar nada Entonces, ilusamente, varios que tocábamos metal Dijimos, ya hagamos algo Jurídicamente establecido Y con eso nos tendrán que entregar Nos tendrán que abrir las puertas ¿A qué te referís cuando decís jurídicamente? Tiene personalidad jurídica, es una empresa Tiene responsabilidad jurídica Hay un representante legal claramente establecido Que es el tipo que va a tener que responder Carcelariamente o económicamente a cualquier destrozo ¿Cuántos años ya viene desde que se fundó esto? 29, vamos a cumplirlo 8 años, 9 años ¿Cómo ha sido el progreso? ¿Cuáles han sido los logros? Básicamente, lo que se empleó como eso Los metraleros, la gente vinculada de metal Nadie tenía ni idea de cómo trabajar en estas cosas De tipo dirigente, ¿no? Entonces, yo me hice cargo ya en el 2001 De esta asociación Pero le cambié el perfil Y dije, no, te van a ser solamente metal Que no es el rock en general Y la preocupación, básicamente, es para la banda No sacamos nada Colgamos una guitarra y darnos de la que tocamos Pero esto si no, no lo podemos tocar Y no dejamos que entrar a nadie más Y crear conciencia con un público Y la autoridad O sea, demostrarles que por mucho que nos guste el rock Somos tipos que trabajábamos Claro Acá tenemos un disco Este disco lo editamos en el 2005, son 13 bandas, 15 bandas de acá de Valdíaz, entonces es un compilado de bandas de Valdíaz, que esto también se hizo con esos fondos de gobierno. ¿Eso estaba por el gobierno? Se va a Fondarte, que es un fondo de desarrollo del arte. Salud a toda la gente de Santa Cruz, Contraruta al programa, buenísima la posibilidad de que conozcan otro tipo de música y nos da la posibilidad de difundir, así que ingresan a la página www.rockmaldia.cl Podemos apreciar un poco de arquitectura de Valdivia, esto fue una colonia primero de Alemanes, por un caminito yo te fui a buscar, gotas de lluvia veo caer, si yo ahora en el fondo con colegialas, ahora si estamos viendo la terminal de Valdivia al frente, esto es Contraruta en la ruta, toda la costanera, hoy había sido cansador nomás, por suerte llegamos, bueno mi conductor está bien por suerte, eso, eso, arre, arre, por fin contraruta, pedaleo solamente para que ustedes puedan ver buenos videos, 6 kilómetros, 6 kilómetros, date cuenta, media hora estuvimos pedaleando, buenísimo. Estrellas de rock como Aerosmith han sido protagonistas de innumerables anécdotas, una famosa y delirante anécdota se produjo cuando la Asociación Protectora de Animales levantó la voz ante la portada del disco Get a Grip, donde aparece la obra de una vaca con un piercing e intentaron procesar y demandar a los chicos malos de Boston, la banda con la ironía que los caracteriza dijo que la vaca fue anestesiada antes de colocarle el piercing, luego recibió una recuperación en un hospital, todo para que la vaca esté a la moda, como todos saben la portada de Get a Grip fue un fotomontaje y no existió ningún maltrato a ningún animal, para la gira promocional de Get a Grip la banda rompió un total de 100 mil cuerdas de guitarra utilizando aproximadamente 59 guitarras para el show, este viernes 20 de junio Aerosmith tendrá su tributo en Santa Cruz, Enos Concert, es por eso que extraemos de este álbum una de las canciones que marcó toda una época, Crazy en el río Calle Calle, en Valdivia Chile, vamos a hacer un pequeño recorrido de media hora, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal!